Con el auspicio de PTR, díbelo hoy, presentamos Quinta Visión Noticias. Si el vecino me hace cambio de luces, yo le tiro los cortes al tiro, porque sé que quiere hacer para el almuerzo. Así es, su carnicería vecina o el almacén amigo, que siempre tiene carnes supercerdo, prácticas y fáciles de preparar. El barrio tiene un sello único, el sello del sabor supercerdo. Supercerdo, búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con supercerdo. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST, compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Entendemos tu preocupación. Por eso, en Líder, Expert de Líder y Líder.cl, congelamos hasta el 31 de agosto el precio de más de 250 productos en total, importantes en tu despensa, como carne, arroz, leche, frutas, verduras y muchos más. Precios que no vamos a tocar. Y si lo hacemos, es solo para bajarle. Ten la tranquilidad de que estos precios importantes para ti y tu familia no van a subir. Nuestro compromiso de Precios Bajos Siempre hoy es más fuerte que nunca. Líder. Te necesitamos más que nunca. Si estás en cuarentena, respétala. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud. Gobierno de Chile. ¿Cómo están? Gracias por la sintonía. Vamos a comenzar entonces a revisar el trabajo de nuestro departamento de prensa, la edición central de noticias de Quinta Visión Televisión. Aquí en la entrevista estará con nosotros en minutos, Cristian Mella, director regional de Cercotec. Y como lo dice el director, viene una inyección a la vena de recursos. Sí, porque vamos a hablar del programa Reactívate Turismo. Titulares y regresamos. Cinco fallecidos y 27 contagiados en el interior de hogar San Alberto Hurtado de Fundación Las Rosas, en comuna de Quillota. Corteños se mostraron expectantes tras aprobación de la idea de legelar para proyecto de retiro del 10% de las AFP. Consejo Regional aprobó recursos para adquisición de equipos de oxigenoterapia de alto flujo y terapia de plasma. Ceremia de Salud se refirió este jueves a brote de COVID-19 en hogar San Alberto Hurtado de Quillota, de la Fundación Las Rosas, confirmando la muerte de cinco adultos mayores y el contagio positivo de 27 personas. Veamos y escuchemos al Ceremia de Salud Jaime Yamed. En este LEAM, en particular, el número de personas contagiadas son 27 casos positivos. Eso es el total de personas y también de trabajadores y de residentes que se han trasladado. Cinco personas, lamentablemente, han fallecido en este LEAM. Cuatro de ellos, cuatro de las personas contagiadas, han sido trasladadas a residencias de espejo del Senado. Nosotros cuando tenemos brotes en establecimientos de larga estadía de adultos mayores, nos coordinamos en primer lugar con la red asistencial, dependiendo de qué lugar está este LEAM y dónde está ubicado en la región. Evaluamos con el equipo médico de la red asistencial sus condiciones. Por supuesto, coordinamos con Senama el traslado a residencias de espejo. Y en este momento, sí, hemos muchas veces indicado que a veces los pacientes se agravan de forma muy rápida. Por lo tanto, podemos señalar que en este momento estamos monitoreando activamente su condición. No me es posible hoy día dar ese reporte, pero nos mantenemos muy vigilantes sobre la condición de cada uno de ellos. La situación de este LEAM y también de otros que se mantienen en vigilancia epidemiológica permanente en la región de Valparaíso, se encuentran en un proceso que, como lo hemos dicho antes, muestra la dureza con la cual este virus golpea, especialmente a los adultos mayores. Hemos señalado de forma precedente que la tasa de letalidad del virus en estos establecimientos es casi 13 veces más alta que la de la región en general. Y es por eso que con el Ministerio de Desarrollo Social hemos acordado en el más corto plazo poder habilitar la primera residencia sanitaria para adultos mayores en la región de Valparaíso. En ese sentido, esperamos mejorar, por supuesto, los indicadores de contagio, reducir la letalidad en este grupo tan sensible y, por supuesto, hemos dispuesto desde este momento la operación de equipos de respuesta rápido en la región de Valparaíso que permitan ir en ayuda y en auxilio de los adultos mayores que hoy día están siendo tremendamente afectados por esta condición. Porteños conversaron con Quinta Visión Noticias sobre sus expectativas tras aprobar la idea de legislar la Cámara de Diputados el proyecto de retiro del 10% de las AFP. Con las puertas y cortinas cerradas y los cartelos ocultos como consecuencia del estallido social, fue el panorama que presentaron la gran mayoría de sucursales de las AFP ubicadas en Valparaíso y Viñalmar durante la jornada de este jueves. A estos recintos concurrieron pensionados para aclarar dudas relacionadas con sus ahorros, sin embargo, se retiraron sin la posibilidad de resolverlas. Porque en este instante estamos todos mal, estamos todos mal y todos necesitamos. Por ejemplo, mire, en el sector donde yo vivo es muy difícil la ayuda y al final si uno pide su plata es nuestra plata. Yo no sé cómo ir a hacer también y averiguar eso, si acaso las personas jubiladas tenemos opción a retirar algo de dinero. Yo soy pensionada, sé que tengo alrededor de 12 millones de pesos, lo que me queda. Entonces también todo hay que averiguarlo. Y aparte me sirve a mí porque como yo soy dirigente, la gente me consulta para ir sabiendo. Entonces yo como soy jubilado... ¿De cuánto es su pensión? Mi pensión es poca. ¿Cuánto? Es una vergüenza, dos gambas. Ya. Entonces tengo que seguir trabajando. Entonces me piden estos papeles a mí, un certificado de emisión, un certificado de liquidación de pago de pensión. Y ahí está cerrado. Sin la apertura de estas sucursales que se originó horas después que la Cámara aprobara la idea de legislar el proyecto de ley que impulsa el retiro anticipado de fondos desde las administradoras, ante esta eventual posibilidad los afiliados manifestaron estar de acuerdo con la moción. Sí, claramente sí lo haría. ¿Por qué? Para ir en ayuda más, bueno, lo que como clase media lo afecta a varios. Tenemos que pagar gastos comunes, universidades y claramente hay que aprovechar de sacar esos dineros que tenemos ahí. Porque con el tiempo las pensiones siguen siendo igual malas y no van a mejorar nunca. Así que yo creo que es un buen método de retirarlas. Claro, lo ocuparía mientras estoy sin trabajo para poder sustentarme. Por supuesto que sí, porque es plata mía, es plata de uno. ¿Cachas? Yo creo que aquí estamos mal aquí en Chile. No sé por qué en el Congreso se adueñan tanto de la plata de uno. Uno sabe qué hace con su plata. ¿Cachas? Si un 10% queda la mitad adentro, más de la mitad adentro. ¿Cachas? Entonces el problema es que ahora trámite para acá, trámite para acá y total, total al final es algo sin plata. La iniciativa legislativa pretende que los afiliados utilicen los recursos para enfrentar la emergencia sanitaria. Debate y evaluación de este proyecto que seguirá realizándose durante los próximos días en el Congreso Nacional. Core aprobó cerca de 5.500 millones de pesos para mejorar el tratamiento del COVID-19, tanto en hospitales como en la salud primaria. En nuestra región, en la actualidad, la Clínica Los Carreras de Quilpue ofrece el tratamiento de oxígeno-terapia de alto flujo. Moderna técnica utilizada a nivel internacional y nacional dirigida a pacientes con graves complicaciones por COVID-19. Tecnología de punta que será adquirida como parte de los recursos aprobados por el Consejo Regional para potenciar la atención de salud pública frente a la pandemia. Y una parte importante, estos recursos van a ir en adquirir equipos de oxígeno-terapia de alto flujo, tecnología que permite ayudar a muchos pacientes graves con insuficiencia respiratoria y de esa manera en muchos de estos pacientes evitar el tener que ir a la intubación y a la ventilación mecánica. Asimismo, el Consejo Regional aprobó recursos que permitirán desarrollar el proyecto para implementar la terapia de plasma de pacientes convalescientes en la región, basada en la transfusión a personas con un COVID-19 grave, buscando estimular su capacidad de combatir el virus. Además, estos recursos también van orientados a poder tener la capacidad de tener la terapia de plasma de pacientes convalescientes. Terapia que en muchos países todavía es experimental, pero que ha tenido muy buenos resultados en China, en Italia, en Estados Unidos y que también se está utilizando de mediados de junio en la región metropolitana. Hay algunas miradas internacionales que hay en el tema de tratamiento del plasma en la región de Valparaíso y es por eso que hoy día queremos comprar los implementos y las maquinarias que se requieran para poder, desde la región, poder ir a buscar ese plasma de las personas que fueron contagiadas a COVID para poder inyectársela a las personas que hoy día tienen una crisis COVID, que están con peligro de muerte. Tecnología de punta para el diagnóstico, mejoramiento de la trazabilidad y el tratamiento del COVID-19 que se adquirirá con los cerca de 5.500 millones de pesos aprobados por el Consejo Regional de Valparaíso. Recursos que además apuntan a potenciar la atención de salud primaria y de esa manera descomprimir a los hospitales que están superados por la pandemia. En visita a Valparaíso, la tarde de este jueves, la subsecretaria de Salud, doctora Paula Daza, destacó la implementación del Centro Regional de Trazabilidad en el Combate de la Pandemia por COVID-19. Estas son las declaraciones de la doctora Daza. La trazabilidad es uno de los pilares estratégicos más importantes para disminuir la propagación del coronavirus. Lo que hemos dicho, testear, es decir, ir a buscar a aquellas personas que pueden ser en coronavirus, trazar y aislar, va a permitir contener esta pandemia. Y es por eso que hoy día en el Duoc, y quiero agradecer particularmente al director del Duoc por haber prestado sus oficinas para poder tener estos trazadores aquí en el Duoc para que puedan identificar aquellos casos confirmados, el contacto estrecho, los casos probables y también darles la indicación de que se pueden ir a residencias sanitarias. Hoy día contamos con alrededor de 90 trazadores en la Ceremi de Salud. Aquí se encuentran más de 70 trazadores, los otros se encuentran en la Ceremi de Salud. La idea es llegar la próxima semana a más de 100 trazadores para poder optimizar la trazabilidad en la región, para poder contactar a los casos confirmados en menos de 48 horas, a sus contactos estrechos, y también para poder trasladarlos a residencias sanitarias. Hacemos un llamado a las personas que han sido confirmadas con coronavirus, que si en caso que necesiten una residencia sanitaria, se comuniquen al 800-726-666. Ese es el teléfono de las personas que son confirmados, que son contactos estrechos, requieren una residencia sanitaria, puedan trasladarse para poder realizar un aislamiento efectivo. Aquí todos juntos tenemos que trabajar para contener esta pandemia. Valparaíso, la región de Valparaíso, ha evolucionado muy positivamente. Estamos con una disminución del aumento de casos, estamos con una estrategia muy, muy fortalecida, pero tenemos que seguir avanzando. Y en relación al informe diario de la pandemia en la región, este jueves el Ceremi de Salud informó que se contabilizaron 13.797 pacientes con contagio positivo, y la cifra de fallecidos por la enfermedad aumentó, lamentablemente, a 312 personas. En el país, los pacientes contagiados con el virus suman 306.216 personas, mientras que, según informado por el Minsal, los decesos ya llegan a 6.682 en el territorio nacional. Polémica en la región por apertura de botillerías. Mientras municipios aprueban ordenanzas, autoridad sanitaria señala que no pueden aperturar por motivos de cuarentena. Justo cuando se develó una disminución del 41,8% en relación al consumo de alcohol en la población durante la emergencia sanitaria, según la última encuesta de Senda, la Ceremi de Salud anunció fiscalizaciones para las botillerías por no ser considerados como locales de primera necesidad en las comunas que se encuentran en cuarentena. En la última encuesta de consumo de alcohol y drogas durante la pandemia, las personas que declaran consumir menos alcohol, lo declaran precisamente por tener menos acceso. Tras el anuncio, la autoridad sanitaria le quita validez a las ordenanzas municipales aprobadas por expendio de alcohol sin restricción. Ante el temor de ser multados por abrir sus locales o buscar alternativa de ventas, comerciantes y representantes del gremio manifestaron que la medida continúa perjudicando a las pymes. La medida que están tomando en este momento, sentimos que el gobierno tiene cosas mucho más importantes que preocuparse, que seguir coartando a las pymes a trabajar. La municipalidad tiene un alcance, pero no es mayor el alcance que pueda tener el Ceremi de Salud. Entonces vamos a ser fiscalizados progresivamente por, no se sabe si Carabineros va a estar atento con los alcances que pueda tener, que el otro alcance que tenga el Ceremi de Salud. Situación que complicaría a los comerciantes ya que consideraron como desigual la competencia de la venta de alcohol con las cadenas de supermercados y aplicaciones móviles que reparten a domicilio. Acá podemos hacer el descongestionamiento, podemos ofrecer el servicio y no nos lleva a que nos quedemos más atrás porque necesitamos, o sea, tenemos nuestra familia, depende de nuestros ingresos y un negocio parado no genera nada. Por lo tanto, le pedimos a las autoridades que tal vez podamos seguir en la cuarentena, pero nos permitan abrir nuestros locales, por lo menos para cubrir los gastos básicos. Durante este jueves el Consejo de Viña del Mar aprobó la ordenanza municipal que restablece la reapertura de botillerías en la Ciudad Jardín en horario diurno. Sin embargo, deberán contar con la patente de venta de alimentos para su funcionamiento. Su horario de venta desde las 9 de la mañana hasta las 7 de la tarde. Esto viene a subsanar una injusticia con más de 300 emprendedores de Viña del Mar cuyas botillerías no habían podido abrir en las últimas tres semanas. Las fiscalizaciones anunciadas por la Seremia de Salud estarán a cargo por personal de Fuerzas Armadas, carabineros y de la Autoría Sanitaria. En caso que algún local abra sus puertas para la atención a público, podrá ser sancionado con multas económicas por infringir la normativa por el estado de excepción constitucional de catástrofe. Ya está en pantalla compartida con nosotros Cristian Meya Urra, director regional de Cercotec, a quien quiero saludar inmediatamente. ¿Cómo está, director? Muy bien, Carlos. Qué gusto saludarte y saludar a todos los que nos ven hasta ahora en Quinta Edición. Sí, es un gusto además para nosotros porque tenemos que contar de buenas noticias. A propósito, en la edición de tu local de esta jornada, estuvimos con tres de sus amigos, Marcelo Vidal, director regional de Cernatur, estuvimos con Juan Fernando Acuña, director regional de Corfi, también con Alejandro Garrido, Seremi de Economía. Y entre los distintos instrumentos y medidas de apoyo para quienes más necesitan hoy día, tanto en las pymes como en la industria turística, estuvimos hablando de este reactívate, pero es usted el que administra los recursos, así que con mayor autoridad, no es cierto, podemos entrar en detalle para contarles estas buenas nuevas, a quienes pueden verse beneficiados con esta inyección de recursos. Bueno, sabemos que muchas familias no lo están pasando bien y que nuestras microempresas tampoco lo han pasado bien durante esta pandemia. Dado la situación sanitaria que estamos viviendo, obviamente nosotros hemos estado trabajando con mucha fuerza desde el Ministerio de Economía y en Cercotec para poder llegar con la mayor velocidad posible a ayudarnos. Y hoy día tenemos, como bien dirías tú, Carlos, muy buenas noticias, ya que hoy día en la mañana el ministro Lucas Palacio, junto al subsecretario de Turismo, José Luis Uriarte, lanzó el programa Reactívate Turismo, Reactívate Turismo que va a beneficiar en estos minutos a muchas microempresas en todo Chile que están viviendo momentos muy difíciles. Y, bueno, ¿quiénes son los candidatos? ¿A cuánto o a qué pueden optar? Cuéntenos, por favor. Mira, lo que estamos haciendo hoy día es dando a conocer que este programa está dedicado al sector turismo. A todas las empresas que tengan inicio de actividades antes del 30 de marzo del 2019, lo que vamos a hacer es que las empresas que tienen que tener como base ventas mayores a 200 UFs y hasta 15.000 UFs. Esas son las ventas anuales que les vamos a contabilizar para poder entrar en este concurso. También hay que acreditar a través de la carpeta tributaria en un formato PDF. Eso se encarga directamente de la página web del Servicio de Impuestos Internos. Y, obviamente, van a poder participar de esta convocatoria aquellas que hayan tenido una caída en las ventas. Estamos hablando de alrededor de un 30%. De ahí hacia arriba podrán participar de esta convocatoria. No podrán postular beneficiarios que hayan sido ganadores de programas de Cercotec anteriores. ¿Y para qué sirven estos recursos, estos fondos del reactivo de turismo? ¿En qué se pueden utilizar? Bueno, lo que entendemos que diría lo que más necesitan las empresas, las microempresas para poder mantenerse, son capital de trabajo. Sabemos que poder pagar cuentas, obtener materias primas, comprar materiales, mercadería, financiar arriendo, pagos de sueldos, pagos de servicios básicos, es algo fundamental. Por lo mismo, este fondo reactivo de turismo de Cercotec va apuntando específicamente hacia esas necesidades. ¿De alguna manera eso era lo que pretendía convertirse el crédito COVID o el con respaldo o garantía del Estado, el FOGAPE, que va a llegarse a quienes más lo necesitan a través de esta línea de Cercotec? Efectivamente, vamos a tratar de complementar todas las acciones que está desarrollando el gobierno a través de estos programas especiales que está realizando Cercotec. Fundamentalmente van a poder acceder a ellos, a aquellos que hayan tenido la mayor cantidad de caída de sus ventas en relación al resto de los postulantes. Es decir, si el postulante declara una caída de las ventas de un tanto por ciento y el vecino declaró un poco más, es probable que su vecino, que tuvo una caída más profunda, quede seleccionado. Y eso va a depender de los porcentajes que declaren a través de sus propias carpetas tributarias. Esto es un cálculo que se hace automáticamente y se lista las caídas de mayor a menor. Se le asigna un puntaje y obviamente en relación a ese puntaje se distribuye hasta donde lleguemos con los recursos. Hoy día el gobierno central nos ha entregado alrededor de 2.000 millones de pesos para poder repartir en la región de Valparaíso y eso lo hemos dividido en dos programas. Uno que va a ser para las provincias de Quillota, Petorca, Los Andes, San Felipe y El Marga Marga y otro que va a ser para las provincias de San Antonio, Isla de Pascua y Valparaíso. Muy bien. Y lo que dice en relación con los... Me queda muy poco tiempo para la entrevista, director. Lo que dice en relación con los recientes casi 25.000 millones de pesos de parte del CORE. Allí también hay una bajada para hacer Coteco, ¿no? Efectivamente. Ahí estamos hablando que nos van a entregar alrededor de 2.000 millones de pesos más y eso lo vamos a trabajar directamente con el Consejo Regional, que hay que agradecer que nos aprobaron esos recursos también y obviamente vamos a seguir ahí con el diseño porque eso requiere un proceso hoy día administrativo que tiene que pasar por Contraloría, por la Dirección de Presupuestos, así que se viene más adelante. Pero hoy día tenemos esta buena noticia que va apuntando en una ayuda directa a la VENA, aquellos microempresarios que están vinculados al turismo, obviamente aquí hay un trabajo muy importante que hemos desarrollado junto a Cernatur y un trabajo muy importante que se ha desarrollado en conjunto con muchos otros organismos del Ministerio de Economía. 30 segundos. Cercotec.cl, entonces el sitio exclusivamente online para postular plazo. Mira, la convocatoria está abierta a partir de estos momentos del día de hoy, del día 9, y hasta el día 14 a las 15 horas. Así que invitamos a todas las empresas que nos están viendo, que están vinculadas a los rubros del turismo, todos los rubros que están listados ahí en las bases del programa. Lean muy bien las bases, hay triple WS, Cercotec.cl, bajas, marca Región de Valparaíso, y podrás postular a los dos programas reactivos que tenemos en la región de Valparaíso, una para las provincias del sector interior y otra para las provincias de acá del sector de la costa. Director, usted lo sabe, sinceramente, un gusto haber conversado con usted, ¿puedes? Muchas gracias, Carlos, un gran saludo y gracias por este espacio para dar estas buenas noticias, para ir en ayuda de los micro y pequeños empresarios de nuestra región. Bien, era el director regional de Cercotec, Cristian Mella Urra, quien nos acompañaba en la entrevista en esta edición de noticias. Tengo que contarles que me tienen de casero. Sí, porque siempre que voy a mi almacén vecino encuentro carnes súper cerdo, prácticas y fáciles, además de preparar. Por eso yo prefiero el barrio por su sello único, el sello de sabor súper cerdo. Búscalo, refiérelo y apoya al barrio, tú también, con súper cerdo. La Fiscalía de Valparaíso se encuentra investigando el fallecimiento de una persona de 27 años de edad al interior del cuartel San Francisco de la PDI, hecho que quedó al descubierto la mañana de este jueves 9 de julio. Sobre esta noticia, veamos al fiscal Claudio Uribe. Esta mañana efectivamente se comunicó el hallazgo de una persona que aparentemente se ahorcó en el interior de una celda del cuartel San Francisco de la Policía de Investigaciones. Se trataba de una persona que se encontraba en carácter de detenido y que debía ser pasado a control en horas de la mañana. En ese sentido, lo que se dispuso fue la concurrencia de personal de carabineros de la sección OS9 con el objeto que realicen las diligencias de rigor, además del personal del laboratorio de carabineros La Boca. Estamos obviamente a la espera del resultado de esas diligencias para ver los cursos de acción que van a seguir en adelante. Comenzamos a cerrar nuestro trabajo por hoy invitándoles a que nos vuelvan a encontrar en el portal del canal www.quintavision.cl Allí está, como siempre, se los cuento toda nuestra programación incluida las noticias actualizadas de la región y también los capítulos informativos de otras jornadas. Pero del sitio web quiero que nos pasemos al fanpage del canal. Sí, Facebook, nuestro fanpage Quinta Visión Televisión. Sencillo y fácil. No ha estado allí. Pase, por favor. Nos da un me gusta. Y luego, ¿qué puede hacer? Te responde inmediatamente. Comentar las informaciones, ser parte de ellas. Compartir la noticia de su interés o incluso contactarse con nuestro departamento de prensa. Recuerde entonces, no lo olvide, nuestro fanpage es Quinta Visión Televisión. Al cierre de nuestro trabajo viene el informe con las condiciones meteorológicas para las próximas horas y también los indicadores económicos. Soy Carlos Jara, agradezco la sintonía en nombre de todos quienes trabajamos para ustedes a esta hora. Ah, y sigan, por supuesto, junto a nosotros. Con el auspicio de PTR, díbelo hoy. Hemos presentado Quinta Visión Noticias. Si el vecino me hace cambio de luces, yo le tiro los cortes al tiro porque sé que quiere hacer para el almuerzo. Así es, su carnicería vecina o el almacén amigo que siempre tiene carnes supercerdo, prácticas y fáciles de preparar. El barrio tiene un sello único, el sello del sabor supercerdo. Búscalo, prefiérelo y apoya al barrio hoy más que nunca con supercerdo. Hay quienes creen que las empresas no tienen rostros, que los resultados los dan los números y que la felicidad es un souvenir. Nosotros creemos en la acogida, que la seguridad es prevención, que las empresas tienen mil rostros de hombres y mujeres que no son un número, sino nuestro mayor desafío, nuestro centro. En IST compartimos tus sueños. IST, contigo, seguro. Entendemos tu preocupación. Por eso, en LIDER, expert de LIDER y LIDER.cl congelamos hasta el 31 de agosto el precio de más de 250 productos en total importantes en tu despensa como carne, arroz, leche, frutas, verduras y muchos más. Precios que no vamos a tocar y si lo hacemos es solo para bajar. Ten la tranquilidad de que estos precios importantes para ti y tu familia no van a subir. Nuestro compromiso de precios bajos siempre hoy es más fuerte que nunca. LIDER. Te necesitamos más que nunca. Lávate las manos 30 segundos cada dos horas. Esta pandemia solo la superamos entre todos. Ministerio de Salud Gobierno de Chile.